Canciller Carolina H. se presentó ayer ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y oficializó su precandidatura presidencial de cara a las elecciones internas del próximo 30 de junio. En la carta que entregó a las autoridades coloradas, H. dijo que el partido representa el centro del espectro político que amortigua la denominada grieta y debe estar fuerte para defender los valores que lo han hecho grande históricamente. Vamos a hablar a propósito de esta decisión y para eso recibimos a la propia Carolina H. aquí en Estudios. Bienvenida, ¿cómo te va? Muchas gracias, muchas gracias a la invitación. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar aquí. La primera pregunta es, ¿por qué tomaste esta decisión de lanzar una precandidatura? Bueno, como dije ayer, el Partido Colorado está atravesando, esto es algo que se sabe, que está atravesando por un momento complicado en cuanto a intención de voto, en cuanto a renovación de liderazgos, en cuanto a renovación de cuadros. Y en ese marco es que dije, bueno, voy a, después de obviamente una larga reflexión, son cosas que uno reflexiona y discute con su familia, porque son decisiones que impliquen esfuerzos personales, pero también familiares, tomamos la decisión de emprender este camino para contribuir al fortalecimiento, al, creo yo, necesario fortalecimiento del Partido Colorado. Y, bueno, y aportar desde ese lugar. Cuando el semanario búsqueda de la semana pasada dio a conocer la noticia, ponía algunos puntos que podían sonar fuertes en la interna colorada, como por ejemplo eso, de querer un partido colorado, más colorado, y no un partido rosado, que no había alusión a la coalición entre blancos y colorados, un término que ha sido hasta muy utilizado desde el Frente Amplio. Hay un dato de la realidad. Las encuestas en 2019, a esta etapa, en esta altura del 2019, al Partido Colorado, las encuestas pasadas nos daban un 14% de intención de voto. Y hoy nos están marcando en las mismas encuestadoras un 6%, después de haber pasado por un gobierno, después de haber tenido cuadros importantes en lugares clave, para mí de haber hecho también una muy buena gestión por muchos compañeros corregionarios colorados, pero de alguna manera los colorados no se están viendo, se están yendo, o bueno, eso es lo que marca la tendencia. Entonces, lo que yo digo no es en tono de acusar a nadie. Yo lo que digo es que se necesita un partido colorado que pise fuerte en ser el garante de esos valores, de esas banderas que nos identifican como partido. Yo lo que digo es que a integrar una coalición, yo milité para la coalición, trabajé en la coalición, y creo que es una herramienta válida, y la defiendo. Ahora, no creo que tenga que implicar que los partidos que la forman pierdan, de alguna manera, desdibujen su identidad. Pero, ¿qué pasa con la coalición en un contexto en el que vos fueras candidata del Partido Colorado? Vos decís que creés en la herramienta, pero a nadie escapa. Que quien tiene más chances de liderar esa coalición en este momento, según las encuestas, es Álvaro Delgado. Álvaro Delgado está trabajando con Roberto de las Bluf en la comunicación. Roberto de las Bluf es un integrante, digamos, es uno de los actores importantes en la situación que hoy está en Fiscalía, a partir de las denuncias que vos misma realizaste, o las declaraciones que vos misma realizaste en Fiscalía, que implicó que se abrió una nueva causa penal que se está investigando en ese momento. Tu argumento ha sido, se te estaba pidiendo que cometieras un delito, y por eso grabaste las conversaciones de las cuales hemos hablado. Entonces, con todo ese escenario, vos estás afín a seguir participando de una coalición liderada, por ejemplo, por Álvaro Delgado, que se presenta como la continuación del gobierno que te llevó a toda esta situación. Yo iría paso a paso. Estamos en una etapa, que es la etapa de la interna del Partido Colorado, con hoy siete candidatos, y mi trabajo ahora, o a lo que yo me voy a dedicar, que bueno, obviamente uno puede decir, hay más o menos chances, es a que la lidere el Partido Colorado. Voy a trabajar para eso, para que el Partido Colorado se constituya más fuerte. Esto hay que ir viendo, hay pasos. Nadie puede, a ver, puede haber tendencias, pero en política uno sabe que las situaciones son muy dinámicas, y lo que hoy parece que puede ser una realidad absoluta, después no se dé. Entonces, no quiero adelantar etapas, yo creo que hay que ir pasándolas paso a paso, y ahora me voy a concentrar en la interna del Partido Colorado, que es a la etapa que estamos transitando en este momento. No tenés una línea roja en ese sentido. No me quiero adelantar, quiero ir etapa por etapa, como corresponde, porque como digo, la política es muy dinámica, no hay verdades absolutas, no hay resultados cantados, ni oráculos. Todos lo sabemos, acordémonos, quién iba a pensar que las cosas que pasaron, pasaron, ya sea que... Primero que hoy, si hubiese venido, me hubieses dicho la vez pasada, San Quineti iba a ganar la interna, porque tiene... Y sin embargo, se dio vuelta, ganó tal, y después es muy dinámica la política, eso lo sabemos todos. Entonces, no quiero... Así como no se puede hacer análisis contrafácticos, tampoco se puede hacer futurología. Pero hay una ambición clara en tu lugar, que es que a ti te gustaría convertirte en la candidata del Partido Colorado de cara a octubre. De ser así, ¿tú estarías dispuesta a conformar una coalición de gobierno con los mismos actores que hoy la conforman? Como digo, es paso a paso. Por supuesto que sí, que si yo estoy en este camino es porque me gustaría ser la candidata del Partido Colorado, pero como digo, esto hay que ir transitándolo, y es algo que es paso a paso. Hoy estoy enfocada en la interna de mi partido, y bueno, después vendrán las etapas que vendrán. Vos hablabas al principio sobre lo que ha pasado con el Partido Colorado, esto que decía Nico sobre el rosado. ¿Cómo pensás vos que te podés despegar del resto de tus competidores, que son seis, y son ya figuras también que hace tiempo que están militando y que están en la campaña? ¿Qué tenés vos distinto para mostrar, para mostrarle a la militancia colorada y para que vuelva de alguna forma? En primer lugar, decir que yo tengo buenos conceptos de mis compañeros o de quienes integran, de alguna manera, la grilla hoy en el partido conmigo. Con muchos he trabajado mucho. Yo estoy en el Partido Colorado desde toda mi vida. Hace 10 años que soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Hace 10 años que tengo una agrupación también que he competido en dos internas. En la interna pasada fui la mujer más votada del partido. O sea, tengo un buen relacionamiento y de alguna manera fraternidad con mis colegas colorados. Así que no vengo a decir... Yo creo que vengo a sumar. Y en ese sentido, todos somos diferentes. Obviamente, las personas son distintas, tenemos nuestros énfasis. Yo creo que están las ideas del Partido Colorado, que es lo que todos tenemos que defender, cada uno poniendo los énfasis que pone. De eso se trata. ¿Y quién es responsable de esta ausencia de liderazgo que tiene el Partido Colorado que recién te referías? Y hay muchas cosas. Nada es por una sola causa. Esto es multicausal, como tantas cosas en política, como tantas cosas en la vida. Acá hay un... Primero que nada, la edad de... Habían dos liderazgos claros en el partido, que eran Jorge Valle y Julio María Sanguinetti. Julio María Sanguinetti tiene la edad que tiene ahora. Y hay otra cosa que... Después estuvo también el liderazgo clarísimo de Pedro Bordaberri en su momento y después de Ernesto Talvi. Y la crisis económica que nos golpeó siendo gobierno al Partido Colorado. Todas esas cosas contribuyeron al Estado que tiene hoy el partido. Pero hay otra cosa que también es cierta. Este partido que hoy está en esta situación es el partido que construyó el Uruguay, es el partido que... que le puso a este Uruguay ese ADN del cual todos somos orgullosos. Hoy todos se dicen que tienen algo de vallismo. Y eso es el ADN, ese es el corazón del partido. Y el partido tampoco son solamente los hombres que lo integran en un determinado momento. Son esas ideas que lo han hecho grande a lo largo de la historia y que lo que tenemos que hacer es levantarlas y ahora, bueno, desantorcha a ver cómo la vamos a levantar de acá en adelante. Ahora lo que hay que ver es el Partido Colorado del mañana, el Partido Colorado del futuro. Y yo soy una convencida de que tiene que haber un Partido Colorado fuerte porque ese centro de que se trata el partido, ese centro que representa el partido, es lo que de alguna manera amortigua esa grieta que nadie quiere que exista en el Uruguay. ¿Y le faltó jugar fuerte a Partido Colorado en este periodo? Quizás le faltó... Evidentemente algo le faltó porque eso es lo que están mostrando los números. Algo le faltó. En cada proceso hay aprendizajes. Este fue un proceso con muchas cosas buenas y con otras cosas que creo que nos dejaron aprendizajes para una eventual segunda etapa. Yo no creo que haya actor de la coalición que hoy no te diga que tenemos que tener una mesa de coordinación de los distintos partidos. Eso es un aprendizaje que dejó este periodo. Seguramente en el periodo que viene si la coalición vuelve a ser gobierno, esa mesa exista. Porque eso es importante. Eso es algo que es importante. Otra cosa para mí sí también es que el Partido Colorado tiene que lograr dejar clara su identidad. Porque si no para un elector, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro partido? Nosotros somos un partido diferente, con énfasis diferente, con historias diferentes y eso tiene que quedar claro para el electorado también. ¿Pero en qué sentís que el Partido Colorado, por ejemplo, falló en mostrar estas diferencias? ¿Dónde se desdibujó el Partido Colorado? El Partido Colorado se jactó, o nos jactamos, porque también me pongo en la misma bolsa, de ser el socio leal de la coalición. Eso fue lo que dijo el partido, era como un mérito del partido. Y bueno, que está bien, porque no digo ser el contra porque sí, pero sí que en algunos episodios o en algunos momentos es importante decir, acá estamos nosotros, que tenemos otra visión, haber exigido o haber logrado esa mesa, para poner una visión, porque sí se subsumió quizás muchas cosas, o no haber logrado transmitir lo que el partido hizo en determinados ámbitos, que sí son logros del partido. Hay muchas cosas que el partido tiene que lograr capitalizar, justamente para que la gente lo vea como una opción al partido dentro de una coalición. Yo creo que el partido tiene que reforzarse dentro de una coalición. ¿Y al gobierno le faltó centro, le faltó centro, le faltó vallismo, por decirlo de alguna manera? No sé si al gobierno le faltó vallismo, o quizás... No, hay muchas cosas que... Yo creo que hoy el vallismo permea a todos los partidos, a todos, ¿no? Cosas que antes veíamos... No me quiero ir muy lejos en el tiempo, pero nosotros vemos las discusiones de esas leyes vanguardistas, vallistas, y las discusiones entre los dos partidos grandes de aquel momento, y hoy esas diferencias enormes no están. Yo creo que fue un... O sea, el vallismo fue tan enorme que hoy todos de alguna manera están teñidos un poco con vallismo, pero ese vallismo republicano pertenece de alguna manera a nuestro partido. Ahora, a propósito de esto, de que el partido debe fortalecerse desde la coalición. Yo veía, por ejemplo, un editorial del diario El País que hacía la siguiente lectura, que dice que la doctora H, el hecho de que la doctora H vuelva a emplear el término rosado solo puede interpretarse como un intento similar al de Amado, generar un caballo de Troya dentro de la coalición con el propósito de debilitarla, y pone entre paréntesis, ya tiene quien la asesore jurídicamente con ese objetivo. Ese editorial, por ejemplo, fue replicado por la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, parece ser una lectura de parte del Partido Nacional o de algunos actores del Partido Nacional en relación a... Ese editorial, que no sé quién lo firma. No, no, es una editorial. Una editorial sin firma. 8 de marzo, Día de la Mujer, sale ese editorial cuando la primera mujer del Partido Colorado... Digo, son datos, ¿no? No quiero poner ningún tipo de adjetivación, pero a mí me llamó mucho la atención. Ustedes lo leyeron en el editorial, es muy fuerte, es muy duro, es de un diario que después muchas veces lo vi quejarse de periodistas por hacer determinado tipo de periodismo. A ver, soy una fanática de la libertad de expresión, cada uno opina lo que quiere. Ahora, la que, hablando de la senadora Bianchi, que vi que sí, que... no sé, ella lo retuiteó, lo compartió. Ella lo retuiteó, pero además había hablado de vos en ocasiones anteriores, por ejemplo, diciendo que tenía conversaciones contigo a propósito del caso Marcet, que nunca iba a divulgar. Yo nunca me fui del Partido Colorado y no creo que me vaya. Yo no sé, la senadora Bianchi, yo nunca me fui del Partido Colorado, soy colorada y estoy en el Partido Colorado. Si marcar matices o quizás tener una diferencia genera todo eso, pero yo estoy acá, en mi partido, desde siempre, desde que nací. ¿La estás acusando? No, yo no la estoy acusando, estoy diciendo cuál es mi posición. Yo estoy acá, en mi partido, desde siempre. Estoy acá. Estoy dando la pelea dentro de mi partido. Así que... Hablando de las consecuencias que generó el caso Marcet, a mí me interesaba conocer quién te sugirió a ti que era estratégico conveniente que te represente en todo este conflicto el exfiscal de corte, Jorge Díaz. No recuerdo en ese momento si alguien me lo sugirió o fue... creo que fue un amigo que... No recuerdo en ese momento bien qué persona fue, pero yo sentí que era un buen profesional y que era bueno que me representara. Porque Bustillo, en fiscalía, cuando fue a declarar, dejó entrever que Bordaberri estaba como atrás de esa decisión y había diseñado... Eso lo niego categóricamente. ¿Me lo mentís? Categóricamente, sí. No fue Bordaberri, no tuvo absolutamente nada que ver ni con mi defensa ni con la elección del profesional que me representó. Y nos deja... Para ti, ¿no es un poco llamativo que justamente este abogado, que una vez que deja la fiscalía es señalado por la coalición de gobierno y también por integrantes del Partido Colorado como una persona alineada con el Frente Amplio, que es la oposición, te represente a ti en el conflicto que mayor impacto generó en este gobierno de coalición? Como dije, me han preguntado esto muchas veces y yo siempre respondo lo mismo. Por un lado están los asuntos de la política y por otro lado están los asuntos de la justicia. Lamentablemente hoy estamos en un momento donde parece que la política está judicializada y la justicia está politizada. Yo en ese sentido fui muy respetuosa en cuanto a que las cosas... No grité en la pulpería para callar en la comisaría, sino que hice lo que tenía que hacer y no entreví. Pero para mí el profesional a quien vota o a quien no vota o a quien dejara de votar no fue algo que incidió en mi decisión. Quizás hubieran otras cosas, eso no tiene absolutamente nada que ver. Y es más, tenemos muchísimos casos en el Uruguay donde uno ve el cliente y el abogado y son de filas totalmente opuestas y a nadie le genera ruido. Me gustaría hablando del caso Marcet, tratar de reflexionar contigo una situación concreta que es la siguiente. Vos pusiste de alguna forma a todo el gobierno un lugar complicado con tus declaraciones, dijiste que se mintió en el Parlamento, eso derivó en un montón de cuestiones que terminan con la salida, con las grabaciones a Bustillo donde él te dice que pierdas el celular, con la salida de los ministros, esa reunión en torre ejecutiva donde todavía no termina de quedar claro porque quienes tienen que decirlo todavía no lo han dicho, qué pasó con esos documentos, quién ordenó la destrucción de esos documentos si es que eso fue de esa manera. Vos sostenés que su situación fue así, que se ordenaron destruir documentos y no incluirlos en el expediente judicial, en el expediente que estaba pidiendo la justicia. Yo de vuelta, yo hice las declaraciones que tenía que hacer en la justicia, que después además fueron públicas y me voy a mantener en esa línea. ¿Y qué sentiste cuando el presidente dijo que la FLU se comió un garrón? ¿Cómo? ¿Cómo me adivinó la pregunta? Es impresionante, estamos conectados. Se han conectado y no, yo no voy a hacer comentarios de eso, lo que puedo decir es que yo siento que yo me comí un garrón, eso me lo comí yo y mi familia. Igualmente hoy estoy para mirar para adelante, pero créanme que ese año después de mi renuncia fue un año muy difícil para mí y para mi familia. Pero bueno, entiendo que también como dije en la entrevista uno tiene que elegir entre enojarse con la política, enojarse con lo que le pasa y decir, bueno, no es una herramienta que es válida, que es válida, que es bien usada, es muy loable y vale la pena levantarse y seguir. ¿Pero qué sintió cuando el presidente como única reflexión sobre este caso dice la FLU se comió un garrón? Me guardo los sentimientos, a ver, no voy a entrar en comentarios y contracomentarios con el presidente de la república que le tengo el respeto que se merece, lo que sí digo es que yo sí me conmigo. Tenemos que cerrar, pero me queda una. En fiscalía, cuando vos hablaste, no mencionaste al presidente de la república como parte de la reunión, eso terminó confirmándose después. ¿Por qué lo hiciste de esa forma? De vuelta, no voy a hablar en la prensa de las cosas que están en la justicia. Última, ¿te decepcionó el presidente de la república con sus declaraciones? ¿Con estas últimas declaraciones? No te voy a hacer un comentario sobre ese tipo. Ok. Sobre ese tipo o de ese tipo. De ese tipo, perdón, de ese tipo. Era un buen, era un buen, era un buen. Excelente titular. No, 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 por favor, por favor. Bien, Carolina H, muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Hacemos un corto, al regreso, seguimos mirando a la interna colorada, también vamos a estar conversando con el precandidato ex ministro de turismo ahora.